El sol brilla sobre la ciudad, un nuevo día va a comenzar No importa la adversidad que venga, juntos podremos enfrentar Con cada obstáculo que se presente, mi silla de ruedas no me detendrá Somos amigos unidos siempre, nada nos separará El hombre de la silla de ruedas es invencible El hombre de la silla de ruedas es nuestro amigo, ese soy yo Yo soy Fernando Moreno, soy tu amigo, tú eres mi amigo Soy el hombre de la silla de ruedas, aquí contigo siempre estaré El hombre de la silla de ruedas es invencible El hombre de la silla de ruedas es nuestro amigo, ese soy yo Yo soy Fernando Moreno, soy tu amigo, tú eres mi amigo Soy el hombre de la silla de ruedas, aquí contigo siempre estaré Yo soy Fernando Moreno, soy tu amigo, tú eres mi amigo Yo soy el hombre de la silla de ruedas ¿Y qué se siente Fernando, no? Esas cosas de la vida que uno... Esas cosas de la vida como uno piensa, ¿no? Una persona súper activa, súper, súper activa Y de golpe, la catombe Terminas en un CTI y al despertar del mismo te encontrás que no tenés una pierna Eso implica una vida caminando previo, saltando, jugando al fútbol, yendo de acá para allá Un excelente apoyodista muy responsable, pero de golpe, todo eso se fuma ¿Qué se siente? Bueno, Raquel Conti Se desmoronó todo, era un edificio, se hizo, allí costó Yo quedé en coma, en un coma inducido farmacológicamente, en muy mal estado de salud Con muchos problemas, realmente Como para, si quedaba vivo, que no había ninguna posibilidad Pero si llegaba a quedar vivo, iba a quedar el resto de mi vida muy mal Bueno, salí de eso, perdí la pierna derecha, me cambió todo Se desmoronó absolutamente todo alrededor Viste cuando uno, es como que el cuerpo se cae Y quedás ahí, tirado, sin saber qué hacer No es fácil, además perdés el equilibrio de todo Ya no podés moverte, te caés al suelo Perdés fuerza, perdés masa muscular Perdés todo, yo perdí todo Perdí la familia, perdí la pareja que tenía La mujer que tenía, la familia que estaba alrededor de ella Me desecharon como basura por faltarme una pierna Porque ya no era el mismo Fernando Me faltaba la pierna por haberme enfermado Ese fue, como decir, la falta que ellos notaron Mi error fue haberme enfermado Haber tenido CVs, infartos Y haber quedado en el estado que quedé Y bueno, fue la vida La reconstrucción de uno mismo Es muy difícil No es fácil No es fácil ¿Tuviste que reorganizarte, rehacerte? Sí, estoy en eso todavía Pero lo bueno No he terminado Lo bueno es que nunca dejaste producir cine Siempre el cine pegado a ti El cine, el periodismo, que van unidos La radio es mi vida El cine también Una vez que me recuperé, continué Hay momentos en mi actividad Cuando yo estoy en la radio Cuando me conduces Soy una vez en el agua Estoy en el cine también Es como que algo se me activa En el resto del día lo voy transitando Pero hay momentos que me apago Y quedo como en un mundo diferente Los brazos se me mueven de forma diferente La motricidad cambia Y cuando llego a los medios de comunicación Me enciendo de nuevo Al cine me enciendo de nuevo No sé si con eso voy a tener que seguir andando toda mi vida O se mejorará en el futuro Pero estoy en un plan de reconstrucción No ha terminado esto Todavía necesito ayuda, asistencia Para poder moverme en la calle, en mi casa Todavía necesito ayuda para bañarme Es complicado Todavía Tengo muchas dificultades físicas Porque no solo fui la putación de la pierna Hubo daño a las cuerdocales En una vez Hubo daño también físico importante Neurológico Algo que se fue restaurando Bueno Perdón Estoy con un poco de gripe Pero eso no quita El hacerte preguntar Y hay muchas cosas Por favor Muchas cosas que se pueden hablar Detalles Situaciones de la vida ¿Cómo te cambia todo? En diferentes situaciones Pero vamos a ir Si te parece desglosando Y yo te voy a ir contando Semana a semana Está bueno Y así que la motivación tuya es La radio, el cine, todo eso Te levanta el espíritu Eso me activa Soy Ojo, José, un Fernando Con grandes problemas motrices Con motricidad Pero cuando llego a la radio Que además tengo que subir Ahora sentado Haciendo fuerza con los brazos Y luego agarrándome de la reja Para poder parar Y llegar al estudio Soy otro Fernando Dentro del mismo Fernando Aler, feliz, motivado Con el cine lo mismo Solo que en el cine Voy en la silla de ruedas Pero yo no puedo caminar Y quiero caminar Con una pierna biónica Con una pierna artificial Se puede caminar En buen estado Sí Te operan Tienen inteligencia artificial Es muy cara Todo el tratamiento La pierna Todo, todo, todo Más de 120 mil dólares Son dinero que no tengo Hay una cuenta abierta La 84856 Y 84854 Y 84854 Dos cuentas Red Pagos Colectivo Por mi pierna biónica Uno La 84854 Y Todo por un milagro Creo que es La 84856 La Red Pagos Si quieren colaborar Para que yo pueda comprar La pierna biónica Estaría realmente Estaría realmente muy agradecido Así que gente A colaborar A poner empatía Y amor Para que Fernando Pueda volver A caminar Para que tenga Un nivel de vida Decoroso Y a su vez Pueda Porque indudablemente Con una pierna así Es como Volver a caminar Pasito a pasito Momento a momento Hasta lograr Que vuelvas a estar En forma horizontal No todos los días Ni la silla Sino en forma vertical Ahí está No importa Porque son Se sacan Activo 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 de vuelta Sí Te iba a contar Que hace un tiempo Me fueron a hacer Una entrevista O sea Me pidieron Para hacerme Una entrevista En un estudio Del ser No tenía La debida Accesibilidad Pero más o menos Yo tenía que salir De mi silla de ruedas Y tratar De alguna forma De llegar A donde se grababa En el programa Y tuve que ir También subiendo Por la escalera Como lo hago En la radio Pero en un momento Dado Y por 17 metros De largo Tuve que arrastrarme Como un gusano Hasta el estudio Y me sentí realmente Tan mal Ante esa situación Además Perdí la fuerza En los brazos Querían arrastrarme Para que yo llegara Y dije No Prefiero hacerlo yo Aunque me cueste Y llegué Me costó subirme A la silla Y esas situaciones Son tremendas No se tenía Que haber cortado La pierna Yo siempre lucho Desde adentro Y hubo una persona Que dijo Hay que cortarlo En la pierna Y convenció A los médicos Y me cortaron En la pierna No tenía que haberlo hecho Tus manos La preocupación No Porque el corte Juega por encima De la rodilla Y estas manos Y estas manos nerviosas Que no saben Cómo expresar Lo que se va sintiendo No 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 es que estén nerviosas Son una forma De expresión Más De la que de pronto Me ves en mi rostro Y en mis palabras Uno también gestualiza Uno también gestualiza Con las masas Pero Pero No se debió Haber cortado La pierna Y se cortó Y provocó Muchos problemas De salud Que gracias a Dios Que por Dios Estoy vivo Acá Muchos me dicen La mayoría Sos una Una máquina No, no, no Como es De vida Un ejemplo De vida Y podés dan charlas Y podés hablar Con otras personas Que están cansadas De vivir Para que se animen A luchar Contra lo imposible Y seguir viviendo Que es lo que yo hice Y sigo haciendo Cada día No es fácil Pero bueno Yo me levanto Tenga no tenga dolor Tenga no tenga aflicción Me levanto Desayuno Me abrigo Y salgo A lucharla todos los días Bueno Y tenemos que destacar A sonreírle A la vida Destacar Fuera de sonreírle A la vida Con todas estas dificultades Explicarle a la gente Cómo es el tema De El efecto fantasma Que es bastante molesto Así que lo vamos a dejar Para otra oportunidad Claro Para que tú nos comentes Y ser referente De alguien Que tenga Cierta discapacidad Y se vea Encerrado En sí mismo Y no quiera salir Acá tenemos un ejemplo De vida Como bien lo dijiste tú Y bueno Siempre va a haber Alguna escucha Que Va a decir Pum Para arriba Por Fernando Y por todo aquel Que no puede salir De ese bucle Por distintas razones Discapacidad Muchas gracias A ti Fernando Y bueno En cualquier momento Estamos dialogando De nuevo No Gracias a ti Raquel Conti Así comienza Esta nueva serie Que es Discapacitados.com Así se llama La nueva serie El hombre de la silla De ruedas Y estoy realmente Muy muy agradecido Y bueno Semana a semana Iremos charlando Iremos contando Cosas de mí La gente que me frecuenta Cómo ellos también viven Mi incapacidad Mi Perdón Está mal dicho Mi discapacidad El estar en silla de ruedas Cómo cambió la vida De muchos Iremos conversando Con personas Que han estado Y que siguen Estando en mi vida Que son un gran apoyo Para mí Y bueno Cómo vive Una persona En este caso Que les habla Fernando Molina En silla de ruedas Cómo Le pueden cambiar la vida Y Y bueno Solo digo esto Si la persona Que estaba conmigo Hubiera confiado En lo que yo le decía De que siempre lucho Desde adentro Hoy Seguiría teniendo Mi pierna Seguiría luchando Y Seguiría Pudiendo trabajar Y este Hoy no me permiten Trabajar Y eso es un tema Doloroso Para mí Porque Cómo vivís Cómo seguís Adelante Una jubilación Realmente Que no te da No te da Para vivir No Indudablemente Y es el problema De varias Gente No solo discapacitada Sino gente común Sí Que desean un trabajo Para poder salir Adelante Bueno Raquel Seguimos Hasta la semana que viene Bueno Hasta la semana que viene Y no nos podemos Olvidar de esta historia Que tenemos entre manos Yo soy Fernando Moreno Soy tu amigo Tú eres mi amigo Soy el hombre de la silla de rueda Aquí contigo siempre estaré Yo soy Fernando Moreno Y soy tu amigo Tú eres mi amigo Soy el hombre de la silla de rueda Aquí contigo siempre estaré El hombre de la silla de rueda Es simple, es invencible El hombre de la silla de rueda Es nuestro amigo Ese soy yo Yo soy Fernando Moreno Soy tu amigo Tú eres mi amigo Soy el hombre de la silla de rueda Aquí contigo siempre estaré